Música 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 Siempre me pasa volando y siempre me pasa con la vez Música 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 ¡Gracias! Que Dios les diga que lo tenga en su gloria Que me le haga un pasecito, lo que le gustaba a Jairo Serrano Hágamele un pasecito, lo que le gustaba a usted cuando paranteaba Y para decir lo que a él le gustaba, que usted sabe cómo es ¡Gracias! 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 Hágamele un pasecito, lo que le gustaba a ella Adiós mon句 ¡Vamos! Yo les doy gracias a Dios y gracias a ustedes. Hay una cosa muy linda. Hay un momento en que toca. Llamas Beto Jamaica. Y hay un Dios que permite esto. Que se llama el Santísimo Sacramento. Amén. Mujer no te creas hermosa. Porque te pegan los hombres. Como eres conquista fácil. Por todas partes te nombra. Tú serás con todo el mundo. En el mundo cualquier cosa. Y en un mañana sin rumbo. Queda la triste y hermosa. Ahí caí en mi hijo. Se me dupla el pensamiento. Capica quisiera de hasla. ¡Venga la triste y hermosa! ¡Venga la triste y hermosa! Solo que el somente se abre. Se me dupla el pensamiento. En mi que quisiera odiarlo, que no me puedo y no puedo, solo que se ha descortado. En mi que eres mi amor, que no me acuerdo las gracias así. Creo que lo que nos quedó aquí, no me acuerdo las gracias a todos. ¡Gracias! ¡Ay, mi vida! En mi boca y en mi pecho He logrado ya arrancarme El amargo de esos besos Que me dio de tarde en tarde Y escucha lo que te canto Una falsa y engañera Que a tus ojos se brayando Cuando hay un hombre que quiera ¡Ay, cariño, mi hijo! Se me nula el pensamiento Capica quisiera odiarla En mi boca y en mi pecho Solo acaso de encontrarla Se me nula el pensamiento Capica quisiera odiarla En mi boca y en mi pecho Solo acaso de encontrarla Yo sé que dices Que no te quiero Que no te canto Y eso no es cierto Y dijo a mí Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas De aquellos besos De aquellas noches De aquellos días Ya no te acuerdas De aquellos besos De aquellas noches De aquellos días No digas que no te quiero No digas que te olvidé Sabes que por ti me muero Lo que es imposible No me tengo que No me tengo más que darte Tengo el corazón Y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte Tengo el corazón Y ya te lo entregué Ay, Matote Amigo del alma Valle a llenarme La señorita que más se quiere 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 ¡Suscríbete! 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 Era montaño para currar la aventura Onde se estaría al lado de él, por favor ¡Oye! 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 ¡Cállate con sus sueños! 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 ¡Gracias! 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 Maestro Jairo Serrano, gracias. Gracias, muchas gracias por entregarnos lo mejor de su talento, el lopita de oro seguirá en nuestros corazones para siempre, de lo mejor de la música vallenata, seguiremos escuchando tu maravillosa voz en los coros tan espectaculares que hiciste, al lado de los grandes de nuestro folclor. Maestro Jairo Serrano, vivirás en nuestros corazones por siempre.